La rehabilitación de la estación de bomberos de la colonia Guayulera presenta un 95% de avance, según informó el director de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, Alberto Neira Bielma. Agregó que los últimos detalles quedarán terminados este miércoles con el objetivo de que la estación número 4 sea oficialmente reinaugurada a más tardar el jueves 22 de agosto, con motivo de la celebración por el Día del Bombero, confirmó Neira Bielma. Ubicada en la esquina de las calles Miguel Negrete y Quintana Roo, la estación dará servicio a las colonias La Minita, Guayulera, Chamizal, Puerto de la Virgen, Valle Verde, San Nicolás de los Berros, Valle de las Flores Popular, Los Balcones, entre muchas más. Contará con al menos seis bomberos de manera permanente y tres vehículos de respuesta en caso de siniestros, así como elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Fue en el año 2011 cuando las instalaciones fueron cedidas al Ejército Mexicano como estación militar debido a la ola de inseguridad que se vivió en aquel tiempo. Posteriormente pasó a ser delegación de la Policía Municipal y ahora volverá a ser habitada por los apagafuegos. Con imágenes de Gerson Cardoso, Informo para Telezócalo, Saúl Garza. Gracias por ver el video.